El Día de las Madres El Día de las Madres El Día de las Madres Hola bandita, muy buenos días Gracias por abrirnos las puertas De sus hogares, que bueno La verdad, hoy les tenemos Grandes cosas que mostraré La verdad, la adrenalina, velocidad Las carreras, y en exclusiva Entrevistas con los pilotos De la Fórmula Off-Drop Escape es Monterrey, así que pisa el acelerador Que esto apenas arranca Y no se les olvide que nuestros amigos de Unillantas, tienen grandes promociones Vayan a visitarlos en Eduardo Mata Número 1000, Rafa, eso es todo Perfecto, perfecto Aprovechando el Día de las Madres, felicitamos a todas Mamasitas Y bueno, también en la Cía de las Madres Tiene la promoción en Body Shop Descuentos desde, más bien el precio Desde 900 pesos, se publican encerradas Para sus camionetas, ya saben que las señoras Siempre dan en camionetas, hay que darle La pulidita, bonita Y aparte, tiene cero crédito En la compra de su auto Y tiene muy buenos descuentos En la compra de su auto Ya viene el nuevo auto, la camioneta Ford Ranger 2016, así que A ver si venga aquí a Bolesacía, Oaxaca Bueno, que sí, muy buenos días Vida y Rafa Pues, para todos los amigos que nos ven Desde su casita Los acompañan, nos acompañan Y nos acompañan Y nos acompañan Unos grandes, grandes Selecciones El Día de las carreras Que fue el Alemán Que fue la segunda fórmula de Hope Rock Que estuvieron de verdad muy, muy emocionantes Y pues, también un saludo buenísimo Para nuestro patrocinador Pepe de Kingster Que de verdad nos apoya Y siempre está con nosotros Así aceleramos con todo, Rafa Exactamente Bueno, vamos acelerar a poco Porque vamos a tener un programa padrísimo Y nuevamente Recuerda amigos Señor, señoras Venga aquí a Puebla SNF Avenida Versión Número 200 No es ni 10% Ni 20% 40% Descuento En toda la tienda Están echando la casa por la ventana Aprovecha esta producción Todo el mes de mayo Así que si no puede venir hoy Venga mañana pasado Venga aquí a Puebla Avenida Versión Número 200 Puebla SNF Podemos explicar muchachos Que le parece Un saludo a todos nuestros patrocinadores amigos Y bueno, vamos a arrancar Raulito está en la cámara Rafa Metro nos saluda Estas son chicas preciosas Y vamos a ver muebles Porque van a ser muebles padrísimos Así que arrancamos amigos Esto es Máxima Velocidad El mejor regalo para mamá Será estrenar un Ford Visita tu distribuidor Ford Del 7 al 10 de mayo Y aprovecha tasas desde 0% Apertura de crédito gratis Y enganches del 10% Cap 6.9% informativo Términos y condiciones En Ford.mx Ford Go further Dos Hola amigas y amigos Porque tenemos Venta especial para mamá Aquí en muebles NF Ven con nosotros Porque tienen el 40% De descuento En salas Comedores Recámaras Cocinas integrales Y muebles para bebés Ven con ellos Porque ellos te atenderán Y sorprende mamá Este día 10 de mayo Tienen una vigencia Del 1 al 31 de mayo Porque nuestros Amigos de muebles NF Tienen gran variedad Recuerda Venir Ellos se ubican En avenida Universidad Número 200 Y puedes aprovechar Y ver estas grandes oportunidades Que solamente muebles NF Tienen para ti Calentando motores Los invito a ver la sección de Auto Show Les mostraremos un Ford Fusion Plata Está de lujo para irnos de paseo ¿Verdad? 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 Subete el carro Subete el carro Gaby. Gracias por ver el video.